Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Kissimmee, Florida Enseñándote dónde venir con tu familia y no gastar mucho dinero Uno de los sitios, esta atracción que se llama Fun Spot Tienen montañas rusas, tienen gocares, tienen las cositas para los niños, bien chévere Ahí la entrada es gratis, parking es gratis, solo vas a pagar lo que consumas Y si te subes en algo, tienen el pase que es de un día completo Creo que vale, qué sé yo, 54 dólares, algo así Y te montas todas las veces que tú quieras, hay otros pases más Puedes comprar una atracción o comprar el pase para el día completo Esto está al lado de Old Town, ok Pero, esta es una buena zona también Si te quieres quedar cerca de Disney, cerca de donde hay restaurantes Que es safe, tienes este holiday en el cruzar la calle Tienes múltiples hoteles, hay un comforting aquí adentro Y aquí mismito es al ladito de Fun Spot Tienes restaurantes, tienen tiendas Tienen el Dollar Store al cruzar la calle, el Dollar Tree Si tú logras conseguir, si estás aquí de vacaciones Y logras encontrar un hotel Al lado de Old Town, ahí es que es De nuevo, safe, hay para todos los gustos y presupuestos Aquí los sábados por la noche hacen un desfile de carros exóticos y viejos En Old Town, míralo ahí Son sábados a las 8 y 30 de la noche hacen el desfile Eso es gratis, parking gratis Puedes caminar por aquí gratis Puedes comprar una Coca-Cola Tienen bares, tienen restaurantes, tienen tiendas Yes Old Town Ahí venden tickets para los parques Yo trabajé aquí en Old Town Muchos años atrás Y Esos kiosquitos que están ahí Los alquilan Imagínate, debería venir Por la noche, de día no hay mucha gente La gente está en los parques Está más bien que se llena de noche, de día gente Pero de noche es que se pone full Lo que sí, si vienes viernes o sábado por la noche Después de las 6 de la tarde No hay parking gratis Se acabó el parking gratis Y vas a tener que pagar los 10 dólares en el parking de al lado Mira Ves ese kiosquito que está ahí Ese está vendiendo tickets Y eso era lo que yo hace tantos años atrás Ahí mismo Bueno, yo trabajo en el que estaba más adentro Sí Si tienes preguntas acerca de hoteles Vacaciones Tickets En Orlando Llámame 407-300-6318 Te puedo orientar Ahora saqué por fin Me llegó la licencia de tour operador Y puedo Mira Estos son los cajitos de golf De los que están allá en el campground Mira Old Town Claro que sí Tiene máquina Tiene restaurantes Es más Te voy a enseñar algo Aquí fue que empezamos el video Déjame poner el cosito aquí Porque ahí Están haciendo construcción Déjame poner el coso aquí Aquí No te me vayas Aquí Déjame echarlo más Ajá Mira Te voy a dar el tour Aquí viene Suena Aquí viene Esto es una atracción Que es la más económica Porque no te cobran parking No te cobran admisión Camina Solo paga lo que consumas No me cogerlo suave Que estos están aquí Velándome Oh I didn't see you Ok Ok Por poco Por poco me lo llevo Enjedao No lo vi Vamos para allá Mira aquí al frente Bedford Bedford Suits Ahí venden apartamentitos De uno y de dos dormitorios También alquilan También alquilan apartamentitos De uno y dos dormitorios Más abajito Aquí a la izquierda Parece que están arreglando Esto aquí Más abajito Aquí a la izquierda Yes Tienen townhouses Creo que son de dos De tres Y de cuatro dormitorios Si no me equivoco Hay que confirmar Ok Déjame enseñarte Míralo aquí En the Royal Oaks Este mismo es Aquí tienen control de acceso Aquí tienen piscina Tienen clubhouse Pueden machinar Con el cajito de golf Si Pero El que te quiero enseñar Es este que está aquí Mira A ver Ese que está allá A la izquierda Déjame darle la vuelta Ese yo lo estoy vendiendo Eso es una casita Vacacional Quiere decir Que no la puedes vivir Puedes venir Todas las veces Que tú quieras Pero no No está diseñada Para vivirla Alguien me dice Pero de qué me vale Comprar una casa Que no la puedo vivir Bueno Porque es para vacacionar No la puedes alquilar No Está diseñada Solo para dueños Solo los dueños Pueden quedarse aquí Tiene Múltiples piscinas Múltiples Amenidades El sitio Está brutal So Déjame sacar el cosito Este de aquí